Y eso sí que sí, solo deseo poder llevar una vida tranquila Que esas rubis quieran pollas, no me suben autoestima Mi corazón no se alquila, niña dame bebida Toma la iniciativa, déjame a la deriva Estoy borracho en la comisaría, sexo en azoteas, idas y mentiras Estoy chino porque esta chusta ya ni tira, hazte un porro y cuéntame tu vida Aunque sea mentira, kiki lover, ya tú sabes Putas de tres hermanos y princesa de grave Y yo que ya no sé ni dónde estoy cuando amanece Sin mi chica diez, yo mi resaca del quince Ansiedad, jamás decesiva Voy a exigirte más de lo que tú me puedes dar Así que deja que te muerda o déjame en paz Dame más, dale gas, dame tus bravas, las lunas tintas Si salgo me bebo todo, yo no soy de medias pintas La que es guapa es tonta y la que es tonta me da igual No puedo ser un rockstar con estas pintas Ya no sé si me vas contigo o irme de fiesta Parece que haga lo que haga Siempre te molesta Subir más la apuesta O salir a la calle a ver si me pego de hostias De las peores rachas, las mejores maquetas Nena, nena, de todas formas no compensa La puta la me llena Aún así me quedo con ella Que me da menos problemas Lleno la sala, lleno el vaso Pero quién cojones va a llenar mi pecho Estoy borracho Ya lo que sabe el suelo, el techo y tus putos besos Podría ponerte lo fácil, pero no es el caso No es el caso, bitch Ok Bueno Mato a la liga ¿Tú estás matando a la liga o la mato yo? ¿La mato yo? Mato a la liga Tiento a la droga Me dejo marcar solo para jugar la prórroga What up, reina, mora, ¿cómo lo votas? Hazme de psicóloga, deshace esta soga Yo, dinero negro y días grises por aquí Tu madre no me quiere pa' ti, pero pa' ella sí ¿Cuántos vacilan, pero quién lo hace así? Bocas masticando aire, familias en crisis Ese padre dando cera al Sportium La madre llora en que lo hasta lo jete de Valium Delirium Su hijo no quiere estudiar, solo quiere bailar Entre llamas en el pandemonium Con los nervios de una yaya en el bingo Y toda la cara de pensar en mañana un puto domingo Y otro día que despierto sin ser rico Mañana somos portada en los periódicos 40 en el vaso, 90 en sus tetas 26 a mis espaldas El tiempo vuela Giros de 180, menos 3 ahí fuera Billetes de 100 reflejados en mis corneas Números 1 en esta mierda Entro con los ojos tapados en la curva 3.000 vueltas La ruina Coca y apuestas Se paga 15 a 1 el que pasemos de los 30 Oye lo primo, esto es inframable A algunos les falta un par de hostias de sus padres Soy un puto borde, quiero tono un par de No quería liarme y acabé llamando al parce No entré en el galito primo, primo en el parque Me suda la polla, se asaba, dos martes El mañaneo se alarga hasta la tarde En el juego de denaro, ¿qué vienes a contarme? Dibujo una víbora que me habla Parcel Cadafis y Freddy, hijo de puta, con clase Me suda todo el nabo gustarte Esto es pa' que se lo goce la gente importante ¿Cuántos de vosotros o de vosotras habéis tenido que ser?